Vamos a ver qué sucede porque esto está muy cabrón Ya todos están dormidos, a ver No mames Es una lámpara que tengo aquí Se está moviendo bien cabrón Ahí están las cruces ¡Chinga! Se sabe que si juegas con los espíritus Puedes acabar muy mal parado El día de hoy veremos un caso que ha puesto los pelos de punta a más de una persona Un caso que viene siendo documentado casi a diario en la plataforma de TikTok Cuya única finalidad es mostrar los acontecimientos paranormales Que le está ocurriendo a un joven por haber pecado de curioso Y haber irrumpido con algo o alguien Que no quería ser molestado Ponte cómodo Apaga las luces Y disfruta del video de esta noche Él es Carlos Cheires Un DJ de la localidad de México Más conocido en el mundo de la música Como Cutrapali Que desde hace algunas semanas Está siendo acosado por entidades desconocidas Dentro de su propia casa Todo comenzó cuando en un video de su red social Explicaba que vivía al costado de una casa abandonada Que extrañamente Todas las noches había una luz dentro de la vivienda Que se prendía sin razón aparente Esto como lo explica en el video Ocurre siempre entre las 3 y 4 de la mañana Carlos siguió con su vida cotidiana Ya que aún las inquietudes No pasaban del foco que se prendía por las noches Sin embargo Por la presión de sus seguidores Él decide ir a dar un nuevo vistazo a la propiedad Y decide meterse al automóvil Que está aparcado en el jardín Tenemos el auto Vamos a ver si se puede abrir Este está abierto A huevo Esto está puta Huele horrible Ya entré No quiero tocar Que las cosas se comienzan a complicar para Carlos Puesto que Encontró un par de objetos en la guantera Que no esperarías encontrar en cualquier sitio Una foto vieja Un casero viejo Exo Quien sabe que A la madre Esto no sé si tocarlo Verga A la verga No mames No mames No mames No mames Un VHS muy deteriorado Cuyo nombre tiene escrito la palabra Exorcismo Y también Una cruz hecha a mano Que En el peor de los casos Puede significar Brujería Es en este punto Que Carlos pecó inocente Y hace algo Que pudo haber desencadenado Todo el infierno Que vive Hoy en día Lejos de arrojar Estos objetos De al costado De su casa Decide llevarse consigo La cruz Hecha a mano Y ponerla En su habitación Creo que no es necesario Explicarte Que esa fue una muy Pero muy mala idea Y cuyas consecuencias Fueron las siguientes Hola amigos de TikTok Bienvenidos a la cuarta parte Y posiblemente a la última Han estado pasando cosas muy feas Este Dentro de mi casa Y la verdad No quisiera hablar de ello Así que hoy Simplemente voy a quemar La cruz Que encontramos allá El calcet Lo volví a dejar en su lugar Así que pues Acompáñenme Amigos Son justo las 3.33 De la mañana Lo ponen Bueno 34 Para que Los que no me crean Ahí está Y la luz está prendida Vamos a proceder No mames Amigos De verdad Que esto está Cañón Está ardiendo Muchísimo A la perra No 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 mames No mames Se fue la luz 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 No 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 Mi gato está ahí Voy a bajar Voy a bajar No mames No Adiós Al tratar de quemar la cruz Parece que la entidad Que está aferrada a esta Se enfureció tanto Que decidió jugar Un poquito Con el ambiente Puesto que la puerta Del armario de Carlos Se cerró de golpe Y las luces de su casa Se apagaron por completo Poco a poco La entidad Le estaba dando pistas De que no era tan fácil Que se libren de ella Y lo que es peor Ahora Esta se encontraba Dentro de su casa Los días pasaron Y la entidad Hacía notar Cada vez más Su presencia En la casa Muy bien amigos Vamos para allá De hecho está lloviendo Muy fuerte Y pues bueno Aquí está La famosa pared Que ustedes conocen Y que preguntan Por qué tantas cruces Me suena un poquito Porque pues la verdad Si me da un poco de miedo Pues cada cruz Este Es porque mi mamá Me la ha regalado Ahí está mi familia Que fue el cuadro Que se cayó Hace Hace unos videos Y pues por ejemplo La de ahí Me la trajo de Querétaro La de acá Me la trajo de Guanajuato Esta de San Miguel de Allende Entonces Para Uy Se movió La vieron La vieron La vieron La vieron Ya me voy a la virra Recordé que tengo Una GoPro Muy vieja Como la pueden ver Así que ya la puse A cargar Para dejarla Esta noche Y ver qué sucede Pues bueno amigos La dejaré grabando Hacia la pared Porque Ven que se escuchan ruidos Así que Pues vamos a ver Qué sucede Pues esperemos A mañana A ver Si encontramos algo Amigos Ya es de día Vamos a ver Qué onda Obviamente Se quedó sin pila Esta cosa Pero vamos a ver Cuánto pudo grabar Vean lo que pasa Con la cruz del medio No mames Ve 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 Vean el bajón de luz Pero no fue hasta que Carlos viajó a Acapulco En donde las cosas Pasaron a ser Muy oscuras Atentos a la siguiente evidencia Hola amigos de TikTok Ya son como las 11 de la noche Acabo de regresar de Acapulco Y vean mi casa Qué pedo O sea vean literal No quiero Ni pasar Hay unas fotos quemadas Las pinches velas O sea No mamen La pinche puerta Está abierta No quiero De verdad Ni entrar a mi casa El aire está fuertísimo No mamen Dejé la puta luz prendida Chica No mames A la verga Güey ¿Dónde están mis perras? No mames Güey Neta Qué pedo ¿Dónde están mis putas perras? Verga 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 Es que voy a pedir un puto Uber A la pinche calle No mames Neta No mames ¿Qué era eso que estaba dentro de su casa? Al principio logramos ver una sombra que está en la ventana En la siguiente escena un par de luces que reaccionan a la linterna del celular de Carlos Si alguna vez le ha sacado una fotografía a tu mascota habrás notado que la luz del flash rebota en los ojos de los animales ¿Será eso un animal? Aunque digamos que sí, la silueta que se ve en la ventana no concuerda con alguno que conozcamos Además, si fuese en realidad un animal ¿Por qué se le quedó viendo a Carlos tan pasivamente por varios segundos? Eso al parecer es algo que nunca sabremos Los días pasaban y las personas querían ver más acción Entonces, Carlos instala una GoPro en la escalera de su casa Y logró captar cómo las cruces en su pared se movían Además, bajó desde energía muy raro que ocurría Mientras él dormía Amigos, ya es de día Vamos a ver qué onda Obviamente se quedó sin pila esta cosa Pero vamos a ver cuánto pudo grabar Vean lo que pasa con la cruz del medio, no mames Ve, 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 ve Ve ¡Chin! Tu madre Vean el bajón de luz Una vez, Carlos estaba haciendo un evento en directo por Instagram Cuando cosas muy raras comenzaron a suceder Muchas gracias Pero pues muchas, 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 muchas gracias Vale No mames, no mames A ver, ahí vamos a lo de la luz A ver, denme En dos Ya no está, ya no está Ya no está, ya no está O sea, literal Se apagó O sea, ya estaba prendida hace 20 minutos O sea ¿Cómo? O sea, es lo que les digo O sea, está, está cabrón listo La puerta, la puerta, la puerta, la puerta Se abrió más la puerta ¿Qué es eso que aparece cuando la puerta de su armario se abre? Si lo vemos bien Pareciese ser una muñeca de porcelana Sin embargo En ningún video que subió Carlos a su TikTok Aparece dicha muñeca Tal vez podría ser el rostro de la entidad que lo atormenta O tal vez una muda de ropa que estaba desordenada En este punto Hay muchas más incógnitas que respuestas Carlos aún sube los videos paranormales que le ocurren día a día Si quieres que le dé más seguimiento a este caso Dale pulgar arriba a este video para que haga una segunda parte Con mucha más evidencia Así toda la noche ¡Buenas noches! Si el video te gustó Te invito a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita Subo contenido terrorífico muy seguido Si tienes alguna idea para algún nuevo video Te agradecería que te contactes conmigo Mediante mis redes sociales Siempre estoy atento a cada una de ellas Y ahora sin más que decir Me despido Adiós